A continuación, el doctor César Peñalosa, Departamento Nacional de Planeación, hará su presentación. Bueno, primero que todo quiero extender el saludo que ya el doctor Miguel Peñalosa les dio, muchas gracias a la ANDI, a la doctora César Peñalosa, por la invitación que nos hacen a este importante evento, también saluda a la doctora Hernández de Gómez, a Jorge Carrillo, Ministerio de Transporte. Pues, un poco complementándole la importante introducción que hizo un lado del consejero, yo quiero centrarme en los avances que hemos tenido en la Política Nacional Holística. Simplemente, y por tema de tiempo también, para aprovecharlo, la presentación está dividida en dos, unos antecedentes, o si alguien no conoce la política o en qué consiste, quiero hacer un breve resumen. Luego, mostrar las principales estrategias y avances que hemos tenido. Ha sido un importante reto, ha sido un reto muy grande del gobierno nacional, hemos trabajado por cerca de dos años, dos años y medio en esta política. Una vez trazada la implementación, generó nuevas metas, nuevos retos, nuevos conflictos, nuevos que solucionar, nuevas fricciones, que mitigar. Bueno, ha sido también un reto muy importante y creo que esta nueva visión de ejecutar y de programar políticas públicas, entre el sector público y el sector privado, ha tenido un importante impacto en la competitividad del país. Como antecedentes, y por lo que creo que hay gente del exterior, pues el Consejo Nacional de Política Económica y Social, digamos que haciendo un símil sería como una ley al interior de las entidades del gobierno. Claro, no tiene los mismos efectos vinculantes de la ley, pero podríamos asimilarlo. A este consejo, pues fue creado desde 1958, y es decir, precedido por el mismo presidente de la República, con sus principales ministros económicos. A él se llevaron los documentos COMPES que todos conocemos, que son esfuerzos de las entidades en buscar estrategias o lineamientos de política para buscar objetivos comunes, por decirlo de esta manera. El DNP, el Plan Nacional de la Secretaría de Agricultura, desde el COMPES, lo que asegura el Plan Nacional es que las políticas tengan una congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y las principales políticas del gobierno. Y por eso es la importancia de tener un documento de esta magnitud o de esta categoría para un tema tan importante como la logística y el transporte. Esto se nos convierte en una hoja de ruta, claro, que tenemos que mejorar, que seguramente se nos quedaron muchas cosas por fuera, que periódicamente deberíamos estar en permanente contacto con el sector privado para mejorar. Y por eso también existe, digamos, una institucionalidad entre el Sistema Nacional de Competitividad, que es el COMIFAR, del cual hacemos parte los que estamos sentados en estas áreas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la principal preocupación? ¿Cuál es la razón de ser de este documento? ¿Cuál fue la carga, la productividad del país, la competitividad del país? Nosotros la resumimos en el Sistema Logístico Nacional, que conceptualmente está conformado por el sector productivo, por el sector de servicios logísticos, por el Estado. El sector productivo, pues obviamente son ustedes, o muchos de ustedes, los representados por la ANDI, requieren o tienen de una demanda de servicios de gestión y movilización de bienes, requieren contar con una oferta de servicios acorde a su productividad, pues a unos precios que hagan competitivos los productos en mercados tanto nacionales como internacionales. El sector de servicios logísticos, pues tiene la responsabilidad también de proveer esta oferta, de esta oferta de servicios acorde con la demanda que requiere el sector productivo. Una cosa muy importante es que con innovación y adopción de mejores prácticas, pues debería generar en conjunto con el sector productivo y con el Estado, pues unas eficiencias y unas reducciones muy importantes en términos de tiempos y unas mejoras en calidad y eficiencia de los servicios, y obviamente en condiciones racionales de competitividad, de rentabilidad. Y aquí es donde empiezan las primeras fricciones, entre el sector productivo que quiere, pues, digamos, literalmente pagar lo menos posible, y el sector de servicios logísticos que quiere, pues, cobrar lo máximo posible. Ahora las tendencias logísticas mundiales, pues no se van a poner mucho por tarifa, se pretende pagar un precio razonable independientemente de su nivel, versus los servicios que de verdad se están recibiendo en términos de seguridad, de oportunidad de los servicios, etc. Sin embargo, pues tenemos, como ejemplo, ya en Puerto Carrillo, el Ministerio de Transporte, donde nada más en el tema, pues el problema que tenemos en Colombia con el transporte de carga y todo el tema de la tabla de efectos. Y ahí es donde el gobierno, pues, debe entrar a mitigar esas fricciones entre el sector productivo y el sector de servicios logísticos, creando un entorno regulatorio, facilitarlo y promoviendo el comercio y, pues, previendo la infraestructura de transporte y comunicaciones. Esto, digamos, fue la motivación del COMPES. Tenemos una misión que está acorde con la política y la visión de la Política Nacional de Competitividad, que es básicamente apoyar la generación de alto valor agregado, con una oferta de servicios en términos de calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y seguridad. Esta debería ser no solo la hoja de ruta para el gobierno nacional, sino también para el sector productivo. También es muy importante que ustedes adopten esta misión y esta visión como propia. Esto también es el resultado de un proceso de concertación público-privado que, de verdad, fue muy interesante y que, de hecho, en otros países todavía les asombra que en Colombia hayamos logrado obtengamos este tipo de iniciativas público-privado. La visión, pues, la planeamos en 2019 por el tema del segundo centenario. Queremos contar con infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad y, pues, con mejores prácticas empresariales de logística y de transporte, básicamente. Las principales deficiencias que se convirtieron en los principales propósitos de la política, pues, queremos un sistema logístico nacional articulado y enfocado a la competitividad. Cuatro grandes temas. Ya voy a desarrollar las seis estrategias que están al lado derecho de la presentación, pero están enfocadas a la institucionalidad, la gestión y capacidad de la cadena de abastecimiento, un tema de capital humano y, por supuesto, el tema de infraestructura, que es muy importante también. En cuanto a las estrategias, la primera, fortalecer la institucionalidad. El alto consejero mencionaba el Comifal. Digamos, el Comifal está inmerso en todo el sistema nacional de competitividad. Esa institucionalidad está soportada en un decreto, nuevamente en un documento COMPES. Al interior de ese sistema nacional de competitividad está la Comisión Nacional de Competitividad. Esa Comisión Nacional de Competitividad cuenta con comités técnicos que los ayudan, o los ayudamos, perdón, a apoyar las decisiones que se toman en esa Comisión Nacional de Competitividad. Uno de ellos es el Comifal, que es el de logística y el transporte. Hemos hecho varios intentos para agilizar la gestión del Comifal. Sin embargo, como les digo, no ha sido nada fácil coordinar el sector público, privado, tantos actores, tantos gremios, tantos, digamos, intereses. Y le hemos dado una nueva visión a este comité, o más bien un nuevo granaje para facilitar su funcionamiento. Entonces, digamos, lo antes que buscábamos, la mayor representatividad, seguimos con esa idea, pero nos dimos cuenta que seccionar cada mes, por ejemplo, con 40, 50 actores es imposible para tomar decisiones. O sea, de verdad, fue una experiencia que...